Buenas tardes Elsa, buenas tardes Joana. Hola, buenas tardes. Pues tenemos ahora una sesión telepática a través de Joana, pero no vemos a Elsa porque tiene una tablet, entonces no está permitido hacer la videollamada de grupo con una tablet. Entonces no vamos a ver Elsa, pero sí está ahí, escuchándose. Elsa, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que vamos a tocar hoy con tu hipnosis? Bueno, pues yo a raíz de que una amiga me dio los vídeos para verlos, quedé, bueno, pues encantada de haberlos visto y aprendí mucho. Entonces yo vi que cosas que pasan ahí, que hablabais en los vídeos, me pasaron a mí hace un tiempo atrás. Entonces quería ver si yo tuve alguna conexión, porque podía ver cocodrilos cuando yo me iba a acostar a la cama. Por ejemplo, iba por la calle, hablaba con una persona, y al lado de la persona podía ver una serpiente con la cara aplastada como de dos metros de altura. Bueno, y un sinfín de cosas que me ocurrieron. Y yo hasta aquí pensé, dije yo, no, debo estar muy bien, me voy a callar y no digo nada. Pero al oír, al ver estos vídeos, vino a mi cabeza, dije yo, caray, pero si mucha gente le pasó eso. Y me decidí, pues, llamaros. Entonces quería ver si tenía así yo alguna conexión, porque ando un poco despistada, soy bastante insegura. Ahora mismo no tengo nada más que eso, más o menos, ¿no? Y es bastante. Y después tengo pánico a los retiles, a todos los retiles. Y yo también cuando fue eso tenía facultades que veía a mis seres queridos. A mí me murieron dos hijos y los podía ver. Y así como hace cuatro o cinco años me desapareció eso. Veo, pero muchísimo menos. Entonces quería que me vieras así eso y que me fallecieron dos niños. Tenemos una niña con 18 meses y un niñito al nacer. Pero el último niño que me falleció me dice, abuela, yo estoy aquí, yo soy ese niño que te falleció a ti, pero yo ahora soy Iván, así que ya no está muerto. Y él me cuenta vidas pasadas y me cuenta cosas que, bueno, que traerá también él alguna facultad. O sea, tu nieto, ¿no? Mi nieto dice, abuela, yo soy ese niño que te falleció, pero ahora soy Gabriel, porque yo ya tuve muchas vidas. Porque, ¿sabes? Se entra en el cielo y se sale. Como se nace, se renace. Como se va, se... ¿Cómo se dice? Como se muere, se renace. Tiene ocho años. Entonces quería que si pudiera... A ver si la niña está bien y si el niño realmente es lo que es, lo que dice. Y nada más. ¿Cómo se llama tu nieto? Mi nieto se llama Gabriel y la niña se llamaba Belén. La niña que se murió, ¿no? De cáncer, se murió de cáncer. ¿De cáncer? ¿Cuánto? De cáncer. Con dieciocho meses. Le salió a los ocho y se murió a los dieciocho. ¿Cómo se llamaba? Belén. Y si puedo preguntar, necesito la información, por si acaso hay alguna coincidencia. ¿Y el otro niño cómo se te murió? El niño se murió al nacer. Para mí fue una negligencia del hospital y al nacer ya venía muerto completamente negro. Para mí fue una negligencia, pero bueno. Bueno, ya vamos a ver si es una negligencia o si es algo. Vale, vale. Alímenle su técnico, Pablo. Vale. No visualizo. ¿Algo más? Pues nada más, así lo que se me ocurre es eso. A ver de qué vienen estas inseguridades, los despistes míos. Me marcho mucho del cuerpo a muchos sitios y me cuesta mucho volver. Lo paso muy mal y lo hago inconscientemente. Pero una pregunta, Elsa. Dime. ¿Por qué la quisiste hacer telepática la sesión? O sea, tú, por lo que me dices, eres una persona que va a centrar en hipnosis tranquilamente, ¿no? Pues yo probé con la tuya y no quedaba, no sé. ¿No? Con el tiempo iré a donde estés a Madrid o a algún sitio y la probaré. Pero pensé que no caería yo en hipnosis, no sé. ¿Pero lo hiciste? No, yo nunca hice ninguna hipnosis. No, hiciste el test de la sesión, ¿no? Sí, lo probé, pero no entré. Bueno, me vi cuando era chiquitita, corriendo, pero no sé. Entonces sí, visualizaste. Eso ya te vale. Bueno, mejor que lo haga Giovanna, que sabe mejor. No, no, es una curiosidad. Si la quiere hacer telepática, mejor. No, yo le he de hacer otro, más para adelante. ¿Más para? Para adelante. En otra ocasión, a lo mejor la hago, pero ahora también es que me da un poco de miedo. Ah, eso. Seguramente es eso. Vale, Elsa, desactiva ahora tu micrófono. Vale. Muy bien. Ahora voy a empezar a contar hacia abajo, como suelo hacer siempre. Voy a contar del 10 a 1. Y mientras cuento, Giovanna, sientes que tu cuerpo se relaja lentamente. Antes de empezar, Giovanna, observa si estás en la línea justa, porque te veo un poquito mal. A lo mejor estás en la equivocada. Ah, sí, se cambió solo. Sí, bueno. Ahora vas a caer de día, no pasa nada, te esperamos. Sí, ok. Un segundo, eh. Aquí entra Giovanna otra vez. Sí, Giovanna está llamando. Me ven. A ver. Todavía no te vemos. ¿Me escuchan? Sí. Te oímos, ma no te vemos. Ok, desactiva y active el vídeo. A ver si se ve. Ahora sí. Bien. Bien. Cierra los ojos. Voy a contar de 10 a 1 lentamente. Y tu cuerpo se relaja. 10. 9. 12. 8 7 6 5 7 8 10 12 13 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 20 20 21 22 22 23 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 30 30 30 30 30 32 33 33 34 35 35 35 35 35 36 37 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 38 39 39 39 36 36 37 38 38 39 39 40 41 40 39 40 40 40 41 41 41 42 42 43 43 44 42 42 42 45 42 43 45 45 45 46 46 45 44 49 350 45 45 46 45 48 46 47 47 48 48 45 No, hay luz, pero no sé, no estoy en ningún sitio, no sé. ¿Hay luz? O sea, que no hay nadie, ¿no? No, es como que no estoy en ningún sitio. ¿Y Belén está ahí? No. Búscala. Dime si la encuentras. Hacemos una cosa, Elsa. Primero vamos a un lado, luego vamos a buscar a tus hijos. No te preocupes porque están en algún lugar y los vamos a ver. Ahora vamos a otro, a otro lugar, a otro tiempo. Ahora me vas a llevar a la causa del pánico que tenías a los reptiles. Entonces, vete allí. Elsa, ¿dónde estás ahora? Estoy en una cama. Bien. ¿Esta cama es cómoda? No sé. ¿Esta cama es tu cama o es otra cama? Parece otra. Hay un hombre parado. ¿Tú estás en la cama tumbada? Estoy a boca arriba. ¿Y este hombre dónde está? Parada al frente. ¿Y qué está haciendo? Viene a buscar mi... Como algo de mí. Es un hombre... Que parece como... Tiene la cara como si fuera un yeko. O sea, que es como un lagartijo. Sí, es un hombre lagartijo. ¿Está solo él o hay alguien más? Está solo. Mientras tú estás en esa cama... Por favor, Elsa, busca dónde está tu cuerpo físico. ¿Qué está haciendo tu cuerpo terrestre? Estoy durmiendo. ¿En tu cama? ¿En qué posición está durmiendo? Encima de la espalda derecha. De lado. ¿Y qué hora es? Las 3 y 15. Estoy embarazada. Tengo la barriga grande. Ah, estás embarazada. ¿Y de quién? ¿Es un hijo? ¿Es un machito? No sé. ¿Es una hembra? ¿Sabes? Pues, observa dentro de tu ventre, con el ojo de tu mente, y dime si es macho o hembra. Si es niño o niña. No sé. Bueno, no. Da igual. ¿Qué año es? Más o menos. Me viene 89. Me viene 89. Bueno. Vamos a ver qué está haciendo tu cuerpo en esa cama, en esa cama rara. Avanza en ese recuerdo. Y dime qué sucede. 87, 89, me viene. Bueno. Sabemos. No hay que tomar la fecha exacta, porque está todo contaminado por algo. Me interesa saber si es grave. Me siento triste. Sí. Quiero ver solo si es esta asistencia. ¿Te sientes triste? ¿Por qué, Elsa? Porque me quieren hacer daño. ¿Quién? ¿Quién es? Ese hombre. Es como que quiere mi embarazo. ¿Quiere tu hija o tu hijo? Yo no entiendo si es quién es que tengo, si es un bravaron, pero él está ahí porque quiere llevárselo. Bueno. No te preocupes, porque podemos anular cualquier tipo de operación, ¿vale? Pero antes tenemos que entender lo que pasa. Entonces, necesito que avances en ese recuerdo y que me cuentes lo que pasa. Yo le digo que no puede llevarme mi hija, porque mi barriga está tan grande. Ya terminé. No puede cogerlo. ¿Cuántos meses tienes de gestación, Elsa? Ocho. Está grande, grande. Vale. Dime qué sucede. Sigue. Que está allí, se lo quiere llevar. ¿Y se acerca a ti? Sí, y yo tengo las piernas abiertas. ¿Y cómo te comunicas con él? ¿Mentalmente o verbalmente? Sí, con los ojos. Con los ojos. ¿Y él te entiende? Sí, yo siento lo que él piensa y él siente lo que yo pienso. Bien. ¿Y él qué está pensando ahora? Que quiere cogerme mi vida que está en mi barriga. Bien. Ahora avanza en este recuerdo. No te preocupes. Tú avanza. Dime qué sucede. Esto lo vamos a solucionar. Tú dime solo lo que sucede. Que me trata de asustar mucho, de ponerme en pánico. ¿Y cómo intenta hacerlo? ¿Qué se inventa para hacerlo? Sí, me hace sentir la sensación que está entrando con sus manos para coger mi hijo. ¿Y tú dime qué sucede? Observa. Si quieres, observa desde afuera de tu cuerpo. Siento que me siento bloqueada. Si quieres, observa en un punto de la habitación donde te ven, te viene mejor observar la escena. Nada, siento que me quiere sacar la criatura. ¿Y qué estás viendo? Que es que yo estoy combatiendo para que no la coja. Y que trata de arrancarla de mi útero. Lo hace solo por el gusto de hacerme estar mal. Observa si lo saca de ti o no lo saca. Me parece que es un varón. ¿Pero lo está sacando? Sí. Me está llorando el niño. El niño está llorando. ¿Te lo saca del vientre? Yo lo veo afuera llorando, parece un varón. Lo saco. ¿Y tu vientre se ha deshinchado? No, el niño está adentro. ¿Y entonces? ¿Se lo ha llevado o no? No, es como que está sacando su alma. Quiere coger su energía. Su energía. Bueno, saca una parte. Es como que lo sacó. Sí. Sacó energéticamente. Pues, hubo otro cuerpo energético más sutil aún. Bien. Y mi que sucede, avanza. Se lo lleva. Se entra otra vez para adentro. Yo lo... Yo combato mucho hasta que su energía entra para su cuerpo adentro otra vez. O sea, que intenta sacarlo, pero luego no lo logra, ¿no? No. ¿Y no se lo lleva? No, yo combato mucho. Vale. ¿Y cómo termina eso? ¿Se lo lleva o te lo llevas tú? Ya lo tengo yo. ¿Y cómo termina todo eso? ¿Me lo cuentas? Vete al final. Que se va. Se va. Y tú te quedas con tu hijo, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo se llama ese ser? Pues, pues, pregúntaselo, tú puedes comunicar con él telemáticamente. Está interfiriendo contigo, o sea, que es tu voluntad que lo hace contestar. Eres tú que lo manejas, en realidad. Tiene... Cuando le dije cómo se llama la cara, se le transformó en un serpiente. Me sacó los dientes. Bien. ¿Y cómo se llama? Mashai. Mashai. Bien. ¿Me dejas hablar con Mashai? Sí. Bien. Mashai, ¿me oyes? ¿Por qué querías llevarte el niño? Porque sí. Mira. Me lo como. ¿Para comértelo? Sí. ¿Y te lo llevaste al final o no? No. ¿Por qué? Me lo como igual. Ya, pero ¿por qué no te lo llevaste? Porque no. No pude. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ella interferió. ¿Ella interferió? No quiso. Mira cómo cambia la perspectiva. Ella piensa que eres tú que interfieres. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Me voy a vengar. ¿Y cómo lo haces? Me lo como igual. ¿Cómo? No lo sé. Me lo como, su energía. Te lo vas a comer. Bien. Déjame ahora con Johanna. Yo. Ahora observa el momento que Elsa da a la luz, este niño. Vamos a observar qué sucede. Cuéntame. que nace y está bien. Nace y está bien. Están todos contentos. O sea, que el niño está vivo. Sí. Y sigue. ¿Qué sucede? Nada. Está bien. ¿Y el niño crece? Veo que él está dando la leche. Y observa el niño seis meses más adelante. ¿Cómo lo ves? Tiene algo en el estómago. Una cosa roja. ¿Y qué es? ¿Qué es esta cosa roja? En el intestino. ¿Y qué es? ¿Lo has llevado al médico? Elsa. No es. Tiene mal funcionamiento. No sé. Pues entonces, observa a este niño después de dos años. ¿Cómo lo ves? Elsa. ¿Cómo ves al niño después de dos años? ¿Está bien? Anda. Camina. ¿Qué hace? No está. No está. ¿No lo tienes? No podía hacer nada. ¿Cómo, Elsa? No te oigo. Elsa. ¿Dónde está tu niño? No está. ¿Y dónde está? No sé. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba la última vez que lo viste? Búscalo. Vete atrás en el tiempo. Se murió. ¿Y cómo se murió? ¿Me lo cuentas? Está dentro de una cajita. ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos meses o años? Pequeño. ¿Y cómo se murió? Tiene algo. Elsa. No. Elsa. ¿Tienes otros hijos? ¿Tienes otros hijos? Vale. Elsa. Escúchame. ¿Me oyes? Elsa. Sí. Bien. Vete al momento en el que el niño se muere. Dime por dónde sale. ¿Por qué parte de su cuerpo? ¿Cuál? Por la barriga. ¿Por lo? Por el estómago. El estómago. Vale. ¿Y a dónde va? Síguelo. Para arriba. Síguelo, síguelo. Vamos a ver dónde llega. ¿Dónde estás, Elsa? Está para arriba, para la luz. Vete con él. Tenemos que ver exactamente dónde va. Hacia la luz, está en un sitio, en un lugar de luz. ¿Me dices cómo es ese lugar de luz? Blanco. ¿Blanco? ¿Y hay algo allí? No. ¿No hay nadie? ¿Eh? No. ¿Y cómo ves a tu hijo allí? Como si fuera energía. ¿Y puedes hablar con él? ¿Comunicar con él? Es como si estuvieran todos los sitios. Ok. Ahora, Elsa, vamos al momento, vamos al lugar. ¿Dónde se decide su reencarnación? Vete allí con él. ¿Dónde estás, Elsa? ¿Dónde estás, Elsa? No sé. ¿Dónde está tu hijo? No sé, estoy en un sitio blanco. ¿Y tu hijo dónde está? Está en el aire. ¿Dónde está el momento donde se decide su reencarnación? ¿O exactamente en un momento? ¿Dónde estás? No sé, veo que se transforma como en viento y baja hacia la tierra. Vale, pero, espera, antes que se vaya a la tierra, ¿ha hablado con alguien? Dile que bueno. No, no, no. ¿No? Es como que está en la energía y a un cierto punto decide de bajar. Bien, ¿me haces hablar un segundo con él, con tu hijo? Sí. Bien. Hijo de Elsa, ¿me oyes? Hijito de Elsa, ¿estás allí? ¿A dónde vas? Hacia abajo. ¿A dónde? ¿A la tierra? ¿Vuelves otra vez a la tierra? Sí. ¿Y por qué? Quiero volver donde mi mamá. ¿Quieres volver a ver a tu mamá? Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Y después de cuánto tiempo estás bajando a la tierra, desde que te moriste? Veinte años. Veinte años. ¿Y estás renaciendo en la misma familia donde estabas antes? Sí. ¿Y quién eres en esta familia ahora? No sé. ¿Te ha reconocido? Pero estoy con ella. ¿Has vuelto con ella? Sí. ¿Y ella te ha reconocido? Sí. ¿Y conscientemente te ha reconocido? No. ¿Y también está tu hermanita? ¿O tu hermanito? No. ¿Estás solo tú? Sí. ¿No tienes hermanos? Ella no, esa no, esa no. Vale. Déjame... Ah, un segundo. Pero, ¿tú sabes por qué te moriste tan pequeñito? Es como que ella tenía que sufrir por mi causa. ¿Por ti tenía que sufrir? Es como que yo tenía que sufrir a causa mía. Vale, entonces déjame con Johanna, un segundo. ¿Johanna? Sí. Vamos a ver por qué Elsa tenía que sufrir por su hijo. Vamos a ver dónde se decidió eso. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? No sé, veo siempre... Ella... Volví a ver la escena que vimos antes, donde está ese hombre en pie con ella, embarazada. ¿Ella está tumbada? Sí, la escena de antes, que vimos que el hombre parado me parece un yeko. O sea, que está Mashaí, ¿no? Dile a Mashaí que llama a su jefe. ¿Quién aparece? No, Mashaí se transforma, se va cambiando. ¿En qué se ha transformado ahora? Ahora le salieron de la espalda y la cabeza a muchas como... Parecen como espinas, como... Vale. Busca tú su jefe, que ya no tenemos tiempo que perder. No sé, me viene la imagen de un rinoceronte. ¿Cómo se llama ese ser? Parece un rinoceronte normal. ¿Y se llama? Amashi. Amashi. Bueno. Pregúntele a Amashi, ¿qué está pasando? Que controlo, dice. Que estoy controlando. Estamos controlando, dice. ¿Qué están controlando? Los hombres. Déjame hablar con Amashi. Amashi. Que Elsa lleva ocho meses de gestación. ¿Por qué tan tarde estás haciendo esos controles? Nosotros cogemos lo que queremos. ¿Qué estáis, o mejor dicho, qué queréis coger de Elsa? Sufrimiento y energía. ¿Y por qué? Que está embarazada de ocho meses. Porque sí, nos gusta la crueldad. Somos crueles. ¿Qué le estás haciendo a su niño? No gusta mucho. ¿Qué le haces a su niño? Nos torturamos. ¿Y cómo lo torturáis? Nos asustamos. ¿Y qué le procuráis a su hijo con ese tratamiento? Le bloqueamos el corazón. ¿Para qué? Para hacernos sentir que lo dominamos. Entramos en él. Y creamos sufrimiento a ella. Déjame con Elsa. Elsa. Elsa, vete al momento donde tú hiciste un acuerdo con esos seres. Un acuerdo donde tú tenías que sufrir por ese hijo o que tú tenías que dárselo o algo parecido. Si lo hay, vete a ese momento. Estoy hablando de un hombre que parece como el de antes. Sí, ¿y qué sucede? Que me está diciendo algo, no sé, me estoy con la cabeza bajada. Cuéntame lo que te cuenta. Nada, me hace sentir como humillada. ¿Qué te dice? Que yo no merezco nada, que tengo que estar mal. ¿Y tú qué contestas? Yo, yo estoy llorando, no, no digo nada. ¿Y tú piensas que es justo lo que te dice? No, pero me siento como que tiene razón. Ya, ¿y por qué sientes eso que tiene razón? Porque me habla, me hace sentir como si fuera mi padre. Bien. Observa si en tu cuerpo ya hay alguna culpa, alguna sensación de culpa. Sí. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la sientes? En el estómago, en la boca. En el estómago. Bien, ¿sabes por qué piensas que él tiene razón? ¿Por qué te sientes? Me siento, me hace sentir como si yo fuera ingrata y desobediente. Claro. ¿Por qué te sientes en culpa? Dice que nosotros somos nada. Sí, sí, la culpa sirve eso, sirve para persuadirte que eso es. Que no nos merecemos nada. Y entonces, como tú te lo crees, concedes a ellos que se lleven a tu hijo, o sea, que tú sufras a través de tu hijo. Dicen que yo no tengo nada y no tengo derecho a tener ningún hijo. ¿Y tú los crees? Que yo soy lo que soy gracias a ellos. Vale, pero ¿tú lo crees o no? Sí, porque me parece como que es como si me hablara mi papá. Bien, entonces ahora hacemos un juego, Elsa. Ahora coge toda la culpa que tienes allí en la garganta, en el pecho, no me acuerdo donde dijiste. Bueno, ahí donde la ves, la coges con tus manos, la sacas de tu cuerpo y la tiras hasta que no la veas más. Dime qué sucede. Elsa, ¿qué sucede? O sea, ¿estás recogiendo esta culpa? No. ¿Por qué? Estaba mirando a mi hijo. Ya, pero si no quitas la culpa, ese hijo lo vas a perder. Entonces, quita la culpa, no te preocupes, que ya tu hijo lo vamos a recuperar, esotéricamente. Bien. Recoge esa culpa, cuando la tengas en tus manos totalmente, avísame. Sí. Ahora sácala de tu cuerpo y tírala hasta que no la veas más. Es como una pelota negra. Muy bien. Tírala, Elsa, tírala. Tiene que desaparecer. ¿Ya? Sí. Bien. Ahora dime, ahora que no tienes más esa culpa, ¿ese ser te está contando, te estás creyendo lo que te cuente ese ser? ¿Que tú no mereces un hijo? Sí. ¿Que eres un grata? ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? Sí, porque... Siento como si fueran mis padrones. O sea, siento como que es debido que yo lo crea. Vale. Observa si hay alguna culpa más en tu cuerpo. ¿Algún sentido de culpa? No. Dime si tienes algún miedo. Sí, miedo, sí. Bien. ¿Tienes miedo a esos seres? Tengo miedo que me castigan. Claro. El miedo también hay que quitarlo. ¿A dónde lo ves en tu cuerpo el miedo? Ellos dicen que me van a castigar a través del sufrimiento. Bien. Y te generan miedo. ¿Me dices de dónde lo generas ese miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo? En el pecho, en el centro del pecho. Muy bien. Y mi corazón. Dime si lo quieres eliminar ese miedo. Bien. Entonces, ahora, recoges ese miedo como has hecho con la culpa. Es una energía. Tú la produces. Modulando esa energía a una frecuencia. Es una cosa tuya. La puedes recoger con tus manos. La sacas de tu pecho y la tiras. Más o menos. Sí. ¿Lo has hecho? Sí. Bien. ¿La tiraste ya esta energía? Sí. Salió como una bola azul. Salió una bola azul. Bien. ¿Cuándo ya lo... Salió como si fuera una bola azul. Vale. Cuando ya no la ves, dímelo. ¿No la ves? No. El infinito se la trago. Perfecto. Ahora dime si crees a esos seres, a lo que te dicen. Yo sé que ellos existen. Ya, ya. Existen. Claro. Y como existen, te pueden contar todo lo que ellos quieran. Existen. Pero lo que quiero saber... Tienen poder también. Pero tú también lo tienes. Ese hijo... Estaba en tu vientre. ¿Eh? Sí. Pues, entonces, ¿de quién es? Tú, tuyo o de ellos. Pues, entonces, ¿por qué se lo cedes? Porque si no lo hago, ellos no me van a proteger más. Bien. Entonces, dale a tu hijo. ¿Y a quién quieres darle más? ¿Una hija? ¿Quieres darle también una hija? ¿Quieres darle a tus padres? Ellos dicen que yo no, 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 no eres por ser madre. Que no voy a ser madre. Vale. Entonces, ¿renuncias a ser, a ser, a ser madre? No, no quisiera, pero me dicen que sí. Vale. ¿Le quieres entregar a alguien más de tu familia? ¿Algún ser querido? ¿Así te protege? ¿Te sientes bien protegida por ellos? No. Dale, tus hijos, tus padres, tu novio, si lo tienes, tus amigos. ¿Qué quieres darle más? Nadie. ¿No quieres darle nada? Nadie. Vale. Entonces, no le des nada. No le vas a dar nadie a nadie, ni a tu hijo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, diles a esos seres que tú no le vas a dar a nadie, ni a tu hijo, ni a nadie. Díselo. Y cuéntame qué sucede. Que dicen que no, que yo no puedo decidir. Sí, puedes. Dile que no te hagan perder tiempo. Y dime qué sucede. Mira, te voy a contar una cosa. ¿Te acuerdas cuando tú veías a ellos como interferente y ellos veían a ti como interferente? ¿Te acuerdas? Sí. Bien. Pues, dependiendo de uno de dónde mira, decide quién es, quién posición tienes, tiene. ¿Tú piensas que ellos te puedan castigar, poder hacer todo lo que quieren contigo? ¿Piensas eso? ¿Pensas? Sí. Bien. ¿Sabes por qué lo piensas? Porque piensas que es su voluntad que te mueve. Pues no es así. Ahora lo vas a ver al contrario. Ellos están interfiriendo en ti. O sea, se están moviendo dentro de tu voluntad. Y tú haces lo que ellos quieren simplemente porque ellos saben cómo manipular esa voluntad. Pero es tu voluntad que decide. En el momento que tú cambias tu voler, tu querer, tu voluntad, ellos o te dejan para no irse con tu nueva voluntad, o si se quedan, hacen exactamente lo que tú estás queriendo, porque se mueven encima de tu voluntad. La voluntad es como un barco que está en una corriente. Se van donde el barco quiere, donde la corriente quiere, que es tu voluntad. Y si no quieren ir a la dirección donde quieren ellos, pues que se bajen. Si no, pues ahí donde tú quieres. Así funciona. Sí. Bien, entonces, ahora utiliza tu voluntad y mira ellos qué hacen. Todo lo que tú dices, ahora te lo vas a pasar súper bien. Te vas a divertir. Diles que anulen, no solo estas, sino todas las operaciones y las actividades que han hecho en ti. Dime qué ves, que anulen todo. Y a una a una me vas a decir qué están haciendo. Primero, vamos con orden. Diles que tú no le vas a dar a ningún hijo. Es que ellos no van a hacer ninguna extracción de hijo, de feto. Dime qué ves. No veo nada. No ves nada. ¿Ves a ellos? Sí. ¿Qué están haciendo? Parados. Parados. ¿Dónde está tu hijo? En mis brazos. Perfecto. Magnífico. Pues ahora llévatelo. Abre un portal y vete de allí. Sí, abre un portal blanco. Bien, vete de allí. ¿Cómo te sientes ahora en este lugar con tu hijo? ¿Cómo te sientes ahora en este lugar con tu hijo? Nada, yo veo que me sé que me fui. Ya, pero ¿cómo te sientes en este lugar donde estás ahora? Bien. ¿Y tu hijo cómo se siente? Bien. Bien. ¿Dónde está tu hija? No sé. No sé. No sé. Ahora, vete a la causa del por qué tu hija se murió de cáncer muy pequeña. Vete allí. Luego volvemos a ese lugar. Ahora mete allí. Ella no se murió de cáncer. ¿De qué se murió? Que no respiraba bien. Y tú... Se sofocó. Vale. ¿Y tu hijo que tenía en el estómago, que no me acuerdo? Yo la veo sofocada. A la hija sí. ¿Y el hijo cómo se murió? Vuelve un momento allí, que no me acuerdo. Está enfermo aún. Tiene algo en el estómago. Una cosa roja. Una cosa roja. ¿Y qué es? Una enfermedad. ¿Y cómo se llama la enfermedad? ¿Te lo dijeron? Los... Se le... Uno... Le cogió el cuerpo. Le cogió todo el cuerpo y se murió. Los órganos... Le cogió los órganos. ¿Y el otro? ¿Tu hija no respiró más en vez? No. Yo veo que está como con el cordón. Parece que no respira bien. Ok. Pues. Vale. Perfecto. Vete al momento... Perdón. Vete a la causa del porqué. Esa hija se muere con un problema respiratorio. ¿Dónde se decidió eso? Sí se decidió. Vete allí. Es como si yo decidí que mis hijos... ¿Tú lo decidiste? Bien. ¿Y lo decidiste con alguien? ¿Estaba alguien contigo? Es como que yo acepté que mis hijos murieran. Ahora lo vamos a ver. Dile a Johanna que abra los ojos... ...que active la cama otra vez que se ha apagado... ...y luego cuando ella va a cerrar los ojos... ...vas a ser tú otra vez, Elsa. Vete. Cierra los ojos. Elsa, ¿me oyes? Cierra los ojos. Vete al momento donde tú decidiste eso. Es como que yo... ...tenía mucha esperanza y mucho... ...muchos deseos de... ...de hacer una vida perfecta. Ya. Y... ...tuve que decidir... ...¿cómo es que decidí que mis hijos se murieron? Es como que ya yo lo sabía que iba a suceder. ¿Qué pasa el momento donde lo decidiste? Quiero que mi esposa me vea allí. Me lo están diciendo. Sí, cuéntame. ¿Qué te dicen? Me están diciendo que yo no fui una buena madre. ¿Y entonces? Me van a castigar. No me van a dar más hijos. Vale. ¿No fuiste una buena madre dónde? ¿En esta vida o en otras? En la otra. En mi última vida no fui buena madre. Me van a castigar porque... Dicen que a través del sufrimiento tengo que aprender. ¿Y tú aceptas eso? Que yo no merezco de ser madre. Porque en la otra vida no supe valorizar... ...valorar el hecho que lo podía hacer. Bien. Entonces en esta vida tengo que aprender... ...a no tener lo que ya tuve. Así aprendo también... ...que significa... ...desear algo y no poderlo tener. Bien. Y ahora déjame con tu hija. Hola hija. Hija de Elsa, ¿me oyes? Que acabas de nacer, ¿me oyes? Hija. Hija de Elsa. ¿Me oyes? Yo no nací. Ah, no naciste. Pobrecita. ¿Y querías nacer? Sí. Pequeñita. Mira. ¿Me acompañas al lugar? No. ¿Por qué? Porque estoy enfadada. ¿Por qué estás enfadada? Estoy enfadada con los doctores. ¿Por qué? Porque no me hicieron nacer. Pues... Vamos a ver quién ha decidido eso. Que tú no tenías que nacer. Vamos a ver. Llévame allí. Llévame al momento donde se decide que tú no tienes quién hacer. Hija de Elsa. Ah. ¿Dónde estás? Cuando a mi mamá le están diciendo que yo no voy a ser mamá. ¿Están diciendo a tu mamá que no va a ser mamá? Sí. ¿Quién se lo está diciendo? Un hombre. ¿Y cómo es ese hombre? ¿Qué aspecto tiene? Un hombre que parece... Parece un maestro severo. ¿Parece un hombre, un ser humano? Sí, un maestro severo. ¿Y tú le crees? Ellos no... No se separaron de la otra vida. En esta no quieren separar. Porque nosotros queremos estar juntos. ¿Y la otra vida tú quién eras? Su hija. ¿Otra vez su hija? Sí. ¿Y ha sido una buena madre en la otra vida? ¿Tu mamá? No sé. No se recuerdo, pero... Yo sé. No estoy segura si era su hija. Siento que... Nosotros deseamos mucho estar juntas en esta vida y que no. No están tratando de separar. Alguien no quiere que nosotros estemos juntos. Quieren hacernos sufrir separándonos. ¿Y tú quieres eso? No quieren pedir de estar juntos. ¿Tú quieres separarte de tu mamá? No. Pues entonces, si no quieres, puedes volver a estar con ella. Ellos mandan, mandan ellos. ¿Quién te ha dicho que mandan ellos? Ellos. Pues te están mintiendo. Porque están interfiriendo contigo. O sea, están manipulando tu voluntad. Y es como si fuera la de ellos. Pero es la tuya. Pero si tú cambias la dirección de tu voluntad, también ellos no pueden que seguirte. O se van. No hay más opciones. Entonces, ahora, pásatelo un poquito bien. Ordena de todo lo que tú quieras. Y observa como tu voluntad les mueve. O les hace escapar. Ahora dile que tú no vas a renunciar a separarte de tu mamá. Que tú quieres nacer. Y dime qué sucede. Nada. Uno de ellos tiene un bastón y lo bate en el piso fuerte. Dice que no. Bien. Dile a ese señor que no golpee nada. Porque hace ruido. Y está molestando. Y está perdiendo el tiempo. Dile que se pare ya. Y observa como se para. Y observa como su cara está asustada. Porque ha visto que tú tienes tu poder. Y eres consciente que lo tienes. Me hace ver la tierra en fuego. Y me dice que ese es el afín que vamos a hacer todos. Bien. Dile que esas mentiras se van a retorcer contra él. Dile que no te diga ninguna mentira. Que no se permita más a decirte estas cosas. Dice que te va a quemar a ti también. Sí. Estoy esperando que me queme. Y me hace una eternidad. Y estoy todavía aquí. Observa como miente. Díselo a la cara. Y observa como poquito a poco su cara se va. Te va a enseñar su miedo. Porque sabe que tú ya eres consciente de tu poder. Dice ya pasó. Ya tú no naciste. Ya no puedes hacer nada. Ya perdieron. Esa es una payasada. Escúchame. Dile que quite todo de ti. Que anule toda operación que ha hecho contigo. Ya. Ha perdido demasiado tiempo. Me dice total. Ya no naciste. Basta. Ya se decidió. Y ya pasó lo que decidimos. No puedes cancelarlo. Diles que vuelvan atrás en el tiempo. Y que anulen esta operación. Díselo. Juega. Y observa como se mueve todo. Solo tú tienes que decidirlo. Nadie más. Ni yo. Díselo. Hija de Elsa. ¿Qué sucede? Nada. Yo le dije que quiero cancelar todo. ¿Y qué sucede? Que me siento muy triste. ¿Y dónde sientes la tristeza? En mi corazón. Bien. Cógela y tírala. Porque tú no te mereces eso. Tira la tristeza. Sácala de tu cuerpo. Ellos tienen razón. Ya yo no nací. Escúchame. Tú puedes nacer todas las veces que quieres. Si lo quieres. Tira la tristeza. ¿La tiraste? ¿La tiraste? Mi hija de Elsa. ¿La tiraste? Sí. Bien. ¿Estás triste? Sí. Todavía estás triste. Sí, porque veo que mi mamá sufrió mucho por causa de nosotros. Tu mamá ya está arreglada, se está arreglando, se está arreglando, se está quitando toda la tristeza, el miedo de encima. Más los seres son especiales y más lo engañan para hacerlos sufrir y para alientarlos y para que no se recuerden que tienen que tratar de ser felices. Bien. ¿No ves que estás adquiriendo conocimiento? Pues sigue sacando eso. Sigue sacando la tristeza. Solo es una energía que tú produces, que tú modulas. Si quieres puedes modificar la frecuencia y cambiar la emoción. Es igual. Sí. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿Estás triste? No. Dime si tienes miedo. Dime si tienes culpas. Un poco. Esa culpa quítala de donde está y la tiras. ¿Ya? Mi mamá no quiero que se sienta más en culpa por nosotros. Esto ya lo vemos. Tu mamá ya lo vemos con la culpa. No te preocupes. Piensa para ti ahora. ¿Te sientes en culpa de algo? Que le cause culpa a mi mamá. Vale. Coge esta culpa que te sientes y la tiras. Tú eres la causa. Afuera es la consecuencia. No viceversa. No te hagas engañar. Todo está dentro de ti. Quita la culpa. Ya verás que todo se transforma a tus ojos. ¿Tienes culpas ahora? ¿Te sientes en culpa? No. Bien. ¿Estás enfadada? No. Bien. Ahora dile a esos seres que anulen la operación sobre ti. Que no te hicieron nacer cuando eras una niña. Que luego alguien podría decir, bueno, no se ha reencarnado. No. Pero su espíritu está en una dimensión que es como si él los tuviera. Lo digo para quien a lo mejor está pensando eso. Pues, hija de Elsa, dime, ¿qué sucede? Nada. Tratando de hacerme asustar, terrorizar. Claro. Están intentando que tú produzcas otra vez miedo. Y tratando de hacerme sentir que estoy yendo contra la naturaleza. Claro. Están intentando que tú regeneres culpas. Es normal. Es un trabajo. Pero, pues nada. Ya lo sabes cómo funciona. Entonces, nada. No lo produzcas más. No les creas más. Diles que anulen todo. Que no pierdan tiempo. Y dime qué sucede. Te liberas tú y se libera tu mamá también. Venga, hija de Elsa. Vamos. Sí. Pues, dime qué sucede. Que veo relámpagos en el cielo. Bien. Sigue. ¿Quién es más? Que dice que Dios está enfadado. No les creas. Sigue. Que me va a castigar, Dios. No les creas. No les creas. Sigue. Nada. Yo me veo que... Que el cielo está... Enfadado porque me estoy yendo. Perfecto. Muy bien. Sigue. Y nada. Me fui. Te fuiste. ¿Y a dónde estás ahora? Me fui del cielo. ¿Dónde estás ahora? Estoy en un lugar oscuro. Bien. Quédate allí. Déjame un segundo con Johanna. ¿Johanna? Sí. Bien. Ahora, coge a Elsa y acompáñala donde está su hija. Ve en esa oscuridad. Vale. Abre un portal dimensional hacia ella y dime qué sucede. Que Elsa le pide perdón porque dice que quedó muy mal y que no la quería dejar. Bien. Bien. ¿Y ella qué dice a la hija? Nada. Bien. Dile a Elsa que la coja de la mano y que se la lleve. Pues y acompáñales a los dos otra vez a donde salisteis. Donde está también el hijo. En aquel lugar luminoso y cómodo. Otra dimensión. Otra frecuencia. Yo el hijo no lo veo. ¿Y dónde está? Estaba allí con ella, ¿no? Su parte espiritual estaba allí. Bueno, vuelve ahí con Elsa y su hija. Ahora ya lo vemos. ¿Estás? Sí. Bien, cierra el portal. Dime cómo ves la hija ahora. Está con ella, con su mamá. ¿Y cómo se siente allí? Bien. ¿Estás contenta? ¿Está contenta? Sí. ¿Y la mamá está contenta? Sí. Bien. Y ahora busca, ¿dónde está su hijo? ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? Está parado. Está parado. ¿Pero en ese lugar, en esa dimensión? No. ¿Dónde? No sé. Está parado. ¿Pero es un sitio más alto o más bajo en vibración? Más bajo. Pues, cógelo. Tienen que estar los tres juntos. Es que se había asustado, porque si estaba solo y se ha ido por un segundo. ¿Están los tres juntos ahora? ¿Están los tres juntos ahora? Tendió amarlos, pero perdiéndolos. O sea, que apreció lo que tuvo perdiéndolos. Sí, sabemos cómo funciona. Nos quitan toda la memoria, nos filtran con toda la conexión con el todo, para que no sepamos nada. Y tenemos que aprender a través de una experiencia hecha de dolor. Lo sabemos. Aprendemos, sí, claro. A través del dolor, sí, aprendemos. Es así. Si construyes un sistema que funciona así, así funciona. Pues entonces, ahora que estamos todos los tres, que están los tres allí, en esta dimensión bonita, alta, digamos, observa dónde está el cuerpo físico del niño, del hijo. Bueno, yo veo que está con ella. Y observa dónde está el cuerpo físico de Elsa. Elsa. Elsa, sí, la mamá. El cuerpo físico. Con él. ¿Está con él en la tierra? Sí. Y ahora dime si la hija está también en un cuerpo físico, en la tierra o no. No, yo veo como que todavía no ha llegado. ¿Se tiene que reencarnar a lo mejor? Lo que veo es como si tiene que llegar. Siempre en su vida. O sea, ¿que va a llegar en su vida otra vez? Sí, eso es lo que sí veo, siento eso. Observa el futuro y dime qué ves. ¿Ves una reencarnación de ella? ¿O no? Puede que no, ¿eh? No sé, no. Yo creo que quiere estar en su vida, pero no veo dónde. Pero va a estar en su vida, en futuro, en esta vida terrestre. Sí. ¿Y quién va a ser? No sé. Bueno. Tenemos entonces un espíritu que todavía a lo mejor se reencarna. Dos espíritus todavía ya en la tierra. Bueno, en la tierra. Y lo importante es que su parte espírita esté en las dimensiones más altas, sin interferencias. El cuerpo energético tiene que estar en aquellas frecuencias. Entonces, ahora diles a los tres que utilicen su poder para variar su frecuencia y llevarlas cada uno a su frecuencia ideal. La frecuencia que les hace estar mejor. Y dime qué sucede. Que están subiendo su energía. Bien. Cuando terminan, cuando llegan al su valor ideal, dime lo. Sí. ¿A qué frecuencia los ves? Las tres son más o menos iguales o son diferentes. Igual. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Son felices? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a volver a la tierra. Otra vez, ¿dónde está Elsa? Y dime si en ella todavía hay algún residuo de pánico a los reptiles. ¿Todavía lo tiene? Un poquito. Dale, dile que lo quite de encima, que lo coja y que lo tire. Ya sabes por dónde ha venido ese miedo, ya no tiene sentido, no lo necesitas, todo se ha anulado. Y ella es la causa, ella lo produce. No depende del exterior, como ella pensaba. Fue en el miedo. Ok. Bien. Y ahora, dime si en ella ves inseguridad. Un poco. ¿No ves? Un poquito, sí. Ese poquito tiene que desaparecer. No hace falta ya. Fuera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo? ¿Yo? Sí. ¿Ya no ves inseguridad en ella? No. Bien. Bien. Y ahora, por último, vete a ver cuál era la causa del porqué ella, en los últimos años, no visualizaba más como antes. ¿Cuál era la causa? Porque se alejó de, dejó de creer en sí misma. Se alejó de sí misma. Y ahora, ¿cómo la ves? Que se está acercando a sí misma. Bueno, cuando se haya acercado por completo, completamente, dímelo. Cuando te alejas de ti misma y te concentra mucho en las cosas que suceden, lo que se dice en la televisión, lo que dicen las personas, el trabajo, los problemas, eso es como algo que te aleja de ti misma. Pero, claro, te concentras en cosas que no son, que no hacen parte de ti y se crea un filtro que te hace perder, por decir perder, porque en realidad no se pierde nada. Pero se duermen como esos sentidos. ¿Y observa si en ella todavía está esta causa activa? La está desactivando. ¿Cuándo la hayas desactivado por completo? Dímelo. Tiene que recordarse de quién era para volver a aprenderse como antes. ¿Quién era? No. ¿Quién es? Ella es. Siempre. En todo momento. Sí. ¿Cómo la ves tú ahora a ella? Dice que sí, que ok. O sea, recibes una causa a la que ella no visualiza. Miedos. ¿Tiene miedos? La causa era el miedo que sentía. ¿Ya no tienes el miedo? No. Perfecto. ¿Cómo la ves a ella energéticamente? Bien. ¿Y el hijo? Todos bien. Todos bien. Y la hija también. Bien. Entonces ahora, desconecta de todo y todos. Porque vamos a regresar. Cuento de 1 a 5, Joana. Y a 5 vas a abrir los ojos y vas a estar en el presente de donde estoy hablando. Uno. Y sientes que tu cuerpo se hace ligero cada vez más. Dos. Y te sientes que tu cuerpo es cada vez más libre, más ligero y te sientes muy bien. Tres. Sientes una sensación de paz y de bienestar en todo el cuerpo, en todo tu ser. Cuatro. Sientes la fuerza, la energía, la luz. Es tu energía, son tus frecuencias y te sientes fuerte, libre, ligera, relajada, tranquila. Te sientes muy bien. Cinco. Abre los ojos. Buenos días. Hola. ¿Cómo estás, Joana, físicamente? Bien. ¿Estás todo de ánimo? Sí, todo bien. Me siento un poco relajada. Bien, entonces, Elsa, ¿ya puedes activar tu micrófono? Ya lo activé. Bien. Nada, quería comentar, antes de dejarte la palabra, que se estaba hablando de reencarnación, ¿no? Bien, alguien podría preguntarse, Macomo, ¿tú haces tanto para anular la reencarnación, el karma y no sé qué, y al final estás haciendo para que esos seres se reencarnen? No, no, no es así. O sea, tú puedes vivir bien donde sea. Que te hayas metido en un cuerpo terrestre, te estés viviendo una vida terrestre, por lo que sea, vívelo bien, sin interferencias, puedes. Y la vida es bella. Y el mundo es muy bello. Pero, porque depende de ti. Ajá. Y en este caso, era más importante que ellos vivieran, bueno, en el caso de tu hijo o tu hija, está un poquito confundido ahí a eso, ya lo veremos, que esté en la Tierra, que su parte espiritual esté en una buena dimensión, en una buena frecuencia para que pueda vivir mejor en la Tierra, en la parte suya que es corporal. Ajá. Y asimismo, también, la otra hija, que sé dónde esté y si un día estará en la Tierra, pues que lo viva bien. Lo importante es no tener interferencias. Que seas en la Tierra o menos, da igual. Que luego tu conciencia aumenta y te vas a un otro lugar que no es la Tierra, pues bien. Pero lo importante es no tener interferencias. Y en este caso era más importante desbloquear una situación de reencarnación para que quedara todo desbloqueado de interferencias y libre de interferencias. Hay que discernir, lo digo para que a lo mejor alguien se pueda confundir con esa sesión. Pues yo, para ser la primera vez, la entendí perfectamente porque la fecha como de la niña que murió de cáncer fue en el 75, pero efectivamente la niña fue de cáncer. Y el niño, ella dijo que se ahogaba, efectivamente se ahogaba porque traía el cordón al cuello. O sea que confirmas que la hija se murió de ahogo. De ahogo. El niño fue ahogado de asfixia, como decía la chica. Yo no veía con el cordón, de verdad. Exacto, exacto. Es que fue así como el cordón, nació negrito completamente. Y la niña de cáncer con 18 meses. Bueno, me salió lo contrario con un sexo, da igual. Es que la información queda contaminada. Claro. Es peculiar, pero hay que discernir en todo. Pero yo lo entendí perfectamente. Y una cosa, ¿qué me va a decir? Uy, se me ha olvidado. Bueno, nada. No me voy a ver. Elsa, ¿quieres decir algo? Pues, yo ya las había visto en YouTube, pero es una experiencia única. Única. Aprendes un montón y sigo aprendiendo. Gracias. Un millón de gracias. Y luego, ¿esto me lo podías pasar por... a mi correo? Sí, va. ¿Tú lo quieres publicar en YouTube? Sí, porque no se me ve la cara. Que no te estamos viendo. Por eso, por eso. Que sí, que sí. Igual que yo me aprovecho de ver otras, que otros aprovechen de ver esto. Bien, entonces, si quieres, te lo puedes bajar de YouTube. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí. Vale, perfecto. Lo volgamos entonces. Entonces, pues, saludamos. Un millón de gracias, Johanna. Gracias a usted. Y colajero, igualmente, ¿vale? Un millón de gracias. No, no. Colajero no. Colajero. Colajero no. Colajero. No sé en qué dimensión estás, pero colajero no está ahí. ¿Cómo es entonces? Es caloyero. Caloyero. No, no, no. Caloyero. Caloyero no. Caloyero. Bueno, vale. Caloyero. Pero yo no sé por qué os complicáis la vida. Calo. Todo lo que me llama Calo. Calo. Pues vale, Calo. Oh, muy bien. Buenas noches y muchísimas gracias. Espera, quédate online, no te vayas. Un segundo. Vale. Hasta luego. Hasta luego.